bienvenidos a la emisión número 72 de graba tu rola hoy en el formato que las bandas vienen a grabar su rola tenemos a michel santana con su tinta vamos a platicar con ellos hola qué tal amigos saludos pues muy agradecido por estar aquí en este programa de graba tu rola gracias por la invitación a estudio ruido y bueno pues este tema lo hice especialmente para todas las personas que de alguna manera todavía siguen padeciendo crisis económicas y pues debido a eso pues optan a veces por opciones equivocadas tristemente la antipatía de la gente en estos tiempos sigue siendo mucha a pesar de que pues para muchos ya hay grandes oportunidades para muchos todavía no así que bueno pues este esperemos que les guste gracias a discos denver y gracias a estudio ruido por la invitación a javier y bueno pues para toda la colaboración aquí mi amigo brandon en la guitarra este eric en la bataca y bueno saludos a polo y audi que pues no no pudieron asistir el día de hoy pero con mucho cariño para todos ustedes esta rola que se titula mi triste realidad en esta canción pues grabó la tinta totalmente y pues sólo me pidieron que que grabar el bajo vamos a ver cómo se grabó esta rola empecemos con esta canción de la tinta esta canción se llama triste realidad pues vamos a ver un poco de cómo es el sonido y la ejecución de la batería y Gracias por ver el video. Pues es algo de la batería, juega un poquito con el bombo, el baterista es muy joven y pues está haciendo ya un estilo propio, vamos a escuchar algo de lo que hice en el bajo. Realmente me fui acompañando la base rítmica, hay dos guitarras paneadas, vamos a escuchar las guitarras. Estas guitarras van haciendo base y hay algunos arreglos. Hay un solo intermedio. Y al final se va con una guitarra haciendo algunas figuras y con el sax. Y eso se va a Fade Out, también tiene un sax a la entrada y un sax en alguna parte de la canción. Y pues la voz de Michel Santana. Con tan solo 10 años de edad. Hoy la muerte lo viene a acechar. Con una extraña enfermedad lo atormenta. Arriba las manos, esto es un asalto, parece ya. Saque el... Pues es así como se conformó esta canción, tiene sax, tiene algunos arreglos de guitarra, un solo intermedio. Al final se va en Fade Out con sax y más arreglos de guitarra. Es una narrativa la canción. Pues vamos a ver el resultado final de esta rola. Con tan solo 10 años de edad. Hoy la muerte lo viene a acechar. Hoy la muerte lo viene a acechar. Con una extraña enfermedad lo atormenta día y noche sin parar. Postrado en una cama está y su madre no deja de llorar. Pues no le alcancé para el hospital y su padre sin trabajo no lo puede ayudar. Entonces decidió salir a pedir ayuda, pero no lo consiguió. Hoy la gente ya no tiene corazón. Hoy la gente ya no tiene corazón. Arriba las manos, esto es un asalto, parece ya. Saque el dinero, saque el billete y no mire hacia atrás. Perdóname Dios mío, yo no lo quería hacer. Pero no tuve opción, pues mi hijo se muere. Perdóname Dios mío, yo no lo quería hacer. Arriba las manos, esto es un asalto, parece ya. Saque el dinero, saque el billete y no mire hacia atrás. Me siento desesperado, nadie me puede ayudar. En que se asistir está muriendo mi pequeño Juan. Muy tarde fue, muy tarde fue, muy tarde fue, muy tarde fue, cuando llegué. Mi pobre Juan, no te pude ayudar. Me duele en el alma mi triste realidad. De la vida fue, muy tarde fue, muy tarde fue, muy tarde fue. Gracias a La Tinta por su participación en esta emisión de Grava Tu Rola, gracias a Discos Denver por el apoyo a la realización de este programa, no olvides suscribirte al canal de Discos Denver, si tienes una canción y quieres que aparezca en Grava Tu Rola, mándame un inbox al Facebook de Javier Ruido, nos vemos en la siguiente emisión de Grava Tu Rola.